Música Hola, bienvenidos a Celery Girl Fashion me da muchísimo gusto estar con ustedes en un tutorial más este tutorial es muy especial y les digo que es muy especial porque en ocasiones de la celebración del Día de las Naciones vamos a estar representando en nuestra iglesia a diferentes países con trajes típicos mis dos nietas van a representar una al país de Ecuador y la otra al país de Cuba entonces vamos a hacer trajes típicos de esos países y quiero compartir con ustedes el patronaje, corte y confección de estos trajes vamos a hacer primeramente el traje de Ecuador el cual vamos a dividir en dos tutoriales porque consta de una blusa y una falda la blusa es una blusa que es holgada que lleva un vuelo en la parte superior la vamos a hacer de color amarillo y el vuelo de tres colores que representan la bandera de Ecuador amarillo, rojo y azul y la falda es una falda muy voluminosa un corte de campana y que igualmente la parte inferior lleva tres vuelos con los tres colores la falda va a ser roja en su parte superior y los vuelos igualmente que la blusa es amarillo, rojo y azul vamos a estar usando el patrón básico del traje esto es para una niña que tiene seis años pero no se corresponden las medidas de esta niña con las medidas de la tabla no es necesario que usen los dos patrones el delantero y el trasero porque es una blusa que sus dos partes la delantera y la trasera pues son iguales una blusa holgada que por su diseño no es necesario que estemos usando los dos patrones entonces vamos a medir vamos a colocar el papel de esta forma así bien alineado y vamos a trazar un ancho de siete centímetros acá una medida de siete centímetros acá y una medida de siete centímetros acá porque este es el ancho que le vamos a estar dando al al tope esto aquí es doble la tela aquí sería doble entonces aquí sobre esta línea que marcamos vamos a colocar el patrón y aquí vamos a trazar todo este patróncito de talle trasero de la niña puede usar el delantero igual igual acá que vamos a hacer aquí aquí vamos a darle un largo de diez centímetros para que no se le salga cuando se lo ponga por dentro de la faldita diez centímetros y diez centímetros recuerden que les dije que es metidita por la cintura y tenemos que darle suficiente largo para cuando se mueva pues no se le salga diez centímetros aquí aquí a nivel de la boca manga vamos a sacarle un poquito vamos a sacarle un centímetro aquí le vamos a sacar un centímetro y vamos a hacerlo recto hasta abajo sin ningún tipo de entrada sin ningún tipo de curva aquí en el costado y aquí a nivel del hombro la parte interna del hombro vamos a bajarle ocho centímetros ocho centímetros vamos a escuadrar aquí para que nos quede recto y así aquí tendríamos que unir aquí la sisa a la nueva línea que hicimos y de esta forma nosotros ya tendríamos el patrón de la parte superior lleva un poco de tiempo porque los cuelos hay que hacerle su dobladillo hay que rizarlos pero no es difícil de hacer y aquí nosotros tenemos este patrón de lo que sería el topecito y nos va a servir tanto para la parte delantera como para la parte trasera acá yo les voy a explicar aquí como vamos a hacer nosotros aquí aquí tendríamos que dejar centímetros para la costura dos centímetros para el dobladillo de la blusa aquí sería doble y este patrón lo usaríamos tanto para la parte delantera como la parte trasera como les dije aquí en la parte superior aquí hay que dejarles un centímetro, centímetro y medio para la costura y aquí de igual forma un centímetro para la costura de la boca manga este tope va a ser amarillo en la parte superior nosotros le vamos a hacer un vuelo de tres colores que aquí esto nos va a servir va a ser un vuelo que va a caer sobre la blusa pero que también continúa para hacer como un tirante y ya se lo puede acomodar como tirante o caídito de hombro a medida que vayamos confeccionando esta prenda pues entonces nosotros le vamos a ir explicando ya yo tengo cortado aquí el tope y la falda aquí en el caso del topecito ya como yo les expliqué las dos partes son iguales y tengo cortados los tres vuelos el vuelo amarillo que iría adelante que sería el que llevaría una vainita aquí en la parte superior para poderle pasar el elástico y que se ajuste bien a lo que es el hombro y la parte superior de la niña posteriormente iría el vuelo azul y finalmente el rojo o sea que caerían de esta forma no puede ser muy grande recuerden que es para una niña de 6 años caería de esta forma así vamos a ponerlo aquí más o menos dejándole un 4 centímetros y este que iría en la parte de acá arriba yo les voy a explicar cómo lo vamos a ir haciendo no se preocupen solo quiero que vean la forma y la disposición en la que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es coser los costados de la blusa hacerle el dobladillo y aquí en la parte superior vamos a ponerle un bies vamos a cortar un bies de aproximadamente 2 centímetros y medio 3 centímetros lo vamos a coser lo volteamos y con la misma máquina lo vamos a hacer ya eso nada más coser los costados el dobladillo y el bies de aquí del costado entonces después posteriormente este bies lo vamos a colocar después de cosido el costado o sea que cosemos el costado ponemos el bies y volteamos y lo volvemos a coser y entonces después vamos a cerrar todas estas tiras como ustedes ven he tenido que cortarla en varios pedazos porque la tela es demasiada tela la que lleva vamos a coserlo le pasamos el over o hacemos una costura francesa cosemos todos en circular y le hacemos un dobladillito y rizamos en la otra porción igual hacemos con las tiras amarillas cosemos todas las tiras en los costados para hacer una pieza circular en un borde hacemos un dobladillo bien finitico y en la parte superior rizamos igual hacemos con el azul después que tengamos todos cosidos por todas las costuras estas que nos quede una pieza circular en los tres vuelos hacemos dobladillo y rizamos en la parte superior esto es lo primero que vamos a hacer y es lo que les voy a mostrar cuando haya terminado bueno ya la blusa la tenemos cosida como les explique los costados están cosidos ambos costados después de cosido los costados le hice un dobladillo finito recuerden que dejamos la salla con aproximadamente 10 o 12 centímetros debajo del talle para darle más largo porque va metida por dentro y entonces aquí en los costados también le pusimos un bies lo cosimos lo volteamos y ya nos queda de esta forma entonces ahora nos quedaría esta parte de arriba aquí acá arriba ponerle el vuelo como ustedes ven le dejamos mucho más ancho cuando coloquemos el vuelo aunque lo coloquemos así recto sin ningún tipo de rizo y al ponerle el elástico pues va a rizarse y ya quedaría el vuelo hecho vamos a colocar primero que todo aquí está la tela roja el vuelo rojo que es el que va abajo es el más grande de todo lo colocaríamos así a la mitad de esta forma colocaríamos la blusa por dentro del vuelo los dos a la derecha puesto el vuelo derecho con las costuritas estas aquí del vuelo para abajo así el vuelo aquí que quede bien aquí en la orilla esta y de igual forma medimos aquí este otro vuelito el azul que es el que iría posterior en el centro lo dividimos aquí al medio y este sería el que va encima del robo aquí coseríamos este vuelito aquí ya cosido este vuelo por aquí ya por toda esta orilla de esta forma así y acá en este otro extremo de acá de esta forma así y aquí estaríamos cuando entonces de la misma forma lo hacemos por la parte trasera hay que alinear bien para que nos queden parejos los rizos porque siempre les digo los rizos tienen que quedar parejitos para que quede bien acabado aquí colocaríamos igual en el extremo superior ustedes ven aquí de esta forma y acá ya aquí tendríamos colocado ahora nos quedaría esta sería la blusa el vuelo robo abajo el azul y aquí tendríamos esto sería esto que queda acá acá serían los hombros esta parte de acá quedaría aquí que sobra serían los hombros que también van rizaditos entonces quedaría el amarillo que es el que va arriba ahora el amarillo si va colocado de una forma diferente entonces ya coloqué aquí cosí el vuelo rojo y el vuelo azul como les expliqué con la parte derecha para afuera colocamos el derecho de los vuelos con el derecho de las blusas ahora el vuelo amarillo tendríamos que colocarlo por la parte de adentro volteamos el vuelo así por la parte derecha el vuelo del derecho besándose con la parte de adentro de la blusa y vamos a unir aquí vamos a marcar la mitad del vuelo donde queda la mitad del vuelo aquí de la parte trasera y de la parte delantera del vuelo entonces aquí vamos a ponerlo aquí en el centro o sea besándose aquí el derecho del vuelo amarillo con la parte de adentro de la blusa aquí en el centro de igual forma aquí en el centro de la blusa aquí marcamos el centro de la blusa del tope que sería aquí con la mitad de acá del vuelo así así quedaría de esta forma así que aquí de esta forma colocaríamos entonces el vuelo amarillo aquí ya está quedaría por dentro de la blusa así derecho del vuelo amarillo con el revés de la blusa y colocaríamos el vuelo este por dentro porque vamos a colocar este vuelo por dentro bueno una vez colocado este cosido este vuelo aquí es que vamos a voltearlo para hacer la vainita para colocar el elástico y ya sería lo que nos daría el rizo a toda esta parte de afuera de la blusita o sea al hombre el rizo con el elástico para que se ajuste bien al cuerpecito vamos a coser primero esta parte de aquí y yo les explico aquí como les enseñé anteriormente vamos a mostrarle antes de coser y hacerle la vainita aquí al vuelo amarillo cosimos el vuelo amarillo vamos a repetir nuevamente cosimos los dos vuelos primero por la parte derecha de la blusa uno sobre el otro todo por la parte derecha y después por la parte revés de la blusa le cosimos el vuelo amarillo vamos a voltear la blusa por la parte revés para que se den cuenta de lo que nosotros hicimos ya estos dos vuelos el rojo y el amarillo están cosidos a lo que es la blusa aún los hombros de los vuelos están sin sin coser solo fijamos el azul al rojo el amarillo todavía aquí como ven estás aquí sin coser al amarillo y el rojo solo cosimos aquí esta es la parte revés de la blusa para mostrarle como cosimos el vuelo amarillo aquí está la parte revés de la blusa y este es el vuelo la parte derecha del vuelo besa con la parte revés de la blusa cosimos acá arriba porque hicimos esto porque nosotros ahora vamos a voltear vamos primeramente a fijar aquí el resto del vuelo el amarillo con el rojo y el azul que ya está cosido vamos a coserlo aquí y posteriormente vamos a voltear este vuelo así vamos a estirarlo bien de esta forma que quede bien estiradito si es posible lo plancha y van a voltearlo para adentro dejando aquí una vaina ya ustedes aquí una vaina de dos o tres centímetros para pasar el elástico por la parte de adentro quedaría así aquí estaría la costura que nosotros le hicimos aquí para fijar la blusa a los dos vuelos al rojo y al azul y ahora colocamos este vuelo así costura aquí para que nos quede la vainita bueno ya colocamos el vuelo final el amarillo recuerden que habíamos colocado les explico nuevamente los rojos y el azul a la blusa y después colocamos el amarillo de una forma diferente que lo colocamos de adentro hacia afuera de esta forma que hay unos hilitos todavía aquí de esta forma para crear una vainita aquí que también quedaría la vaina y aquí le pondríamos el elástico y nos quedaría tufadito como un vuelito ya este elástico tiene que ser por todo el contorno de lo que es el hombro y el escote para que nos quede ya terminado finalmente la blusa ya ven como nos queda este pequeño vuelito aquí encima del otro al colocar el elástico por la vainita pues ya nos daría el tamaño y la forma ya del hombro con el escote va a quedar muy bonito entonces ya terminaríamos colocándole el elástico en una vainita de aproximadamente 3 centímetros y así le vamos a colocar el elástico por dentro y ya de esa forma quedaría terminada nuestra blusita y pasaríamos a hacer entonces la falda que la dejaríamos para el próximo tutorial hemos terminado la blusa del traje habíamos quedado en que le íbamos a colocar el elástico primeramente haciendo la vaina ya yo les explique como colocamos este último vuelo recuerden que el rojo y el azul fue colocado directamente juntos los dos aquí a la parte superior del topecito y que ya después le colocamos este por todo el contorno los tres juntos y le hicimos una vainita recuerden que este fue colocado de adentro para afuera lo volteamos y le hicimos esta vaina a la cual le colocamos un elástico ancho para que pueda ser flexible y usarla lo mismo en los hombros que como tirante la primera parte del tutorial en una segunda parte vamos a hacer la falda espero que les haya gustado quizás en alguna oportunidad se vean en la necesidad de hacer algún traje alegórico a su país y no necesariamente tiene que ser con estos colores este mismo diseño pues lo pueden usar en cualquier otro tipo de de representación para otro país solo usando los colores de su bandera o colores típicos del país yo espero que les haya gustado muchas gracias un abrazo bien grande y que Dios las bendiga mucho